Bienvenidos a mi canal Priscilas Cookies. Hoy os traigo un postre en vasito super fácil y riquísimo. Si os gusta el dulce de leche y el plátano, combinación que a mí me encanta, quedaros a ver este vídeo. Para preparar la base vamos a necesitar 70 gramos de galletas, yo he utilizado galletas María, 30 gramos de mantequilla, una cucharada de leche y media cucharadita de canela en polvo. Los ingredientes son para 6 vasitos. Primero rompemos un poco las galletas y las trituramos en una picadora. Si no tenéis las podéis poner en una bolsa y pasar un rodillo por encima. Ya trituradas las ponemos en un cuenco. Derretimos la mantequilla en el microondas unos segundos y la vertemos sobre las galletas. Añadimos también la canela, la leche y mezclamos hasta que se integren todos los ingredientes. Ponemos 2 cucharaditas de galleta en cada vasito. Y presionamos un poco para que quede uniforme. Ahora vamos a preparar el relleno. Para ello vamos a necesitar 250 gramos de dulce de leche, 200 ml de nata para montar fría, 2 plátanos, 1 limón, 40 gramos de azúcar y chocolate con leche para la decoración. Montamos una manga pastelera con la boquilla 1M y la rellenamos con el dulce de leche. Ponemos la nata fría en un bol. Añadimos el azúcar y la montamos con unas varillas eléctricas. Con mucho cuidado que no se nos corte. Le llenamos una manga pastelera y la reservamos en la nevera. Cortamos los plátanos en rodajas. Y rociamos con zumo de limón. De esta manera evitaremos que se oxiden. Para montar los vasitos ponemos una capa de dulce de leche. Cubrimos con unas rodajas de plátano. Ponemos una capa de nata montada. Y por último rallamos un poco de chocolate con leche por encima. Os animo a que probéis este postre. Ya habéis visto que no se tarda nada en prepararlo. Y es que está buenísimo. Espero que os haya gustado este postre tan sencillo. Si es así no os olvidéis de darle a me gusta, compartir el vídeo y suscribiros a mi canal para ver más recetas y tutoriales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!